Bienvenidos a un nuevo segmento del programa Patrimonio, Turismo y Cultura Bolivariana de la Zona Educativa del Estado Trujillo. El día de hoy visitaremos la Sagrada Tierra de Isnotú. Esta debe su epónimo a los Isnotúes, grupo de habitantes originarios escuqueyes, pertenecientes a la Gran Nación Cuicas. La fundación de esta localidad, según los archivos históricos, data del año 1640. Isnotú tiene una altitud de 726 metros sobre el nivel del mar y registra temperaturas entre 25 grados y 26 grados. Se encuentra ubicada a poca distancia de Betijoque, en la vía hacia Valera. Tiene una superficie de 24 kilómetros cuadrados. Esta población también la rodean los caceríos de San Juan, San Pedro, Saralinda y la Suncelia. Se encuentra hidrográficamente compuesta por las quebradas Juan Pérez, Aguaclara y Carambú, las cuales tienen nacientes en Ponemesa y las montañas del Alto Escuqueño. Está formado por arcillas rojas y conglomerados, en un ambiente de abanico de ruptura durante el inicio del levantamiento de los Andes. Los habitantes de Isnotú son personas muy católicas, creyentes, religiosas. Esto se debe en parte a la influencia que ha tenido su hijo pródigo, el doctor José Gregorio Hernández, debido a que éste nace un día miércoles 26 de octubre del año 1864 en esta población. Sus padres fueron el señor Benigno Hernández Manzaneda y la señora Josef Antonia Cisneros Moncilla, los cuales llegaron huyendo desde Pedraza, Estado Barinas, debido a los horrores que dejaba a su paso la Guerra Federal. Por esta razón decidieron resguardarse y asentarse en la mágica tierra de Isnotú. La devoción a José Gregorio Hernández ha convertido a Isnotú en un lugar de peregrinación y turismo, con visitantes de todo el país y el extranjero, que vienen a conocer el pueblo o agradecer los favores recibidos del siervo de Dios. Además del santuario a José Gregorio Hernández, Isnotú tiene su Plaza Bolívar, una plaza dedicada en 1964 al doctor José Gregorio Hernández, cuando el municipio Libertad del distrito Betijoque cambió su nombre a municipio José Gregorio Hernández, además de restaurantes y posadas que le brindan confort y comodidad a todos los turistas. Entre los años 1800 y 1900 fue creada la primera iglesia en Isnotú, confeccionada en Bajareque, Cañabraba y el techo era de palma, construido por los pocos habitantes que residían en la población. Algunos cuentan que fue en la calle del Rosario, llamada así por sus habitantes, donde existía un retablo con la imagen de la Virgen. Allí la gente oraba y daba gracias a Dios. Esta población se servía de aguas de manantiales distantes a ella y producían panela, café, plátanos, maíz. La gastronomía de este poblado es la tradicional trujillana, donde resalta el típico mojito trujillano, con las arepas, las hallacas de caraota, las asemas, panes, sopa de pan, entre otros. Anteriormente, la población de Escuque era la parroquia eclesiástica de Isnotú, y cada tres meses se trasladaba el sacerdote en un caballo o burro por los caminos de Recuas, o pocas veces caminando hasta la población para dar la palabra a sus habitantes. Cuando el sacerdote no podía ir, se trasladaba el sacerdote de Betijoque, acompañado de los cantores y los coristas, debido a que anteriormente las misas eran cantadas. Se habla de que para el año de 1889, Isnotú fue escenario de escaramuzas por parte de la contienda librada entre conservadores y liberales, también denominados ponchos y lagartijos. Y ya con este acontecimiento histórico, nos despedimos hasta un próximo programa. No se olviden, sigan manteniendo y difundiendo las normas de bioseguridad, así como el inmenso patrimonio cultural, turístico, histórico y religioso que tiene nuestra bella Venezuela. Hasta luego.